todos los días estoy viviendo por la tarde aquí en estados unidos todas las tardes llueve por mí no me da lo mismo me da lo mismo un palo de agua con un rato de nubes a mí si no pero es que hay muchas enfermedades esto la lluvia que trae muchas enfermedades y entonces es como si el coronavirus hubiera dejado a sus familiares regados el catarrito de este lado no sé qué cosa entiende es lo que pasa yo hace poco llevé a una amiga mía y al al hospital que ya tiene silicona donde quiera hasta las orejas y está que es una bola de goma mira y la debe al hospital y entonces le pusieron cositas le pusieron los equipos entonces que te llenan de tareco y eso entonces a la hora de inyectar le tenía tanta silicona en el cuerpo que tuvieron que inyectar a mí al menos que llueve y te mete dentro de la casa también de dentro de tu carro y escampa no pero en cuba más y edu yo en plena van a viajar con cartón se aparecía a nosotros la gente la casa no nos evacuaban y nos metían para un albergue mire cada vez que el rayo hacía para nosotros subíamos las piedras de los hombres dale los dejo que va a llover de nuevo y que frío lo dejo como no lo dejo pero